Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a aprender también nuevo vocabulario, que va a ser muy útil para la semana que viene también hacemos otra gramática. Así que hoy vamos a aprender también vocabularios, pero al final de este vídeo va a haber también cinco preguntas que tenéis que contestar. Y también para eso va a ser muy útil los vídeos anteriores. Así que voy a poner links debajo en la explicación. Ya sabéis que tiene que hacer clic en título, que está justo debajo de este vídeo. Haciendo clic, se abre, ahí va a estar links de otros vídeos que es muy interesante, de gramática o las palabras que serían muy útiles para hacer las preguntas finales de este vídeo. Bien, primero es el lunes. Mira kanji. Este primero kanji y el último kanji, este es bastante básico. Segunda no tanto, pero quiero que al siempre estar mirando, igual os va a quedar, aunque no sepáis cómo escribir, pero mirando sabéis que esto es de yō. Este getsu, esto es la luna. Significa la luna. Parece una luna, ¿verdad? Una luna con una línea de nube. También puede pronunciar tzuki, que es la luna. Tzuki. O aquí es que tzuyovi, de lunes. Pero también, ¿recordáis cómo era? Ichigatsu, niigatsu, sanigatsu, siigatsu, coigatsu, rocoigatsu, siigatsu, hachigatsu, coigatsu, jiuigatsu, 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 jiuigatsu. Esos son los doce meses del año. Enero, febrero, así. Y bi, la última bi es de día, día, día de la luna, getzuyovi, getzuyovi. Entonces, martes, kayoobi, día del fuego. Ka, esto también pronuncia hi, fuego. Kayoobi, kayoobi. Y a todos los demás no cambia, mismo kanji, solamente va cambiando primero. Pero, kayoobi, miércoles, suiyoobi. Este sui, este también podemos pronunciar mizu. Omizu kudasai, mizu ga no mitai desu. Mizu es el agua. También pronunciamos sui, suiyoobi, miércoles. Como, día del agua. Ahora, mokuyobi. Hemos visto muchas veces este kanji, ¿verdad? Esto es árbol. Ki, ki. Así que, día del árbol. Mokuyobi. Jueves. Mokuyobi. Mokuyobi. ¿Quedáis bien? También, también, os recomiendo que vayáis apuntando. Ki-yoobi. Ki-yoobi. Este kin pronuncia también kane. O kane, dinero. Kin es oro. Así que, día del oro. Día del dinero. Ki-yoobi. El viernes. Do-yoobi. Sábado. Do-yoobi. ¿Estás apuntando? Do-yoobi. Si las personas muy avanzadas, podéis apuntar directamente en kanji. Si no, aunque fuese en hiragana. Yo. Esto es alarga sonido. Do-yoobi. Pronunciación. Yo. No es yo. Yo. Do-yoobi. Do-yoobi. Ya has fijado. Getu-yoobi. Kai-yoobi. Su-yo-bi. Moku-yo-bi. Kin-yo-bi. Do-yo-bi. Y la última. Ni-chi-yo-bi. Mira. Este primero kanji. Y la última kanji es lo mismo. Porque este mismo kanji puede pronunciar como ni-chi. Ni-chi. Día también. O bi. También significa día. O también podemos pronunciar ji. Y a veces pronunciamos ka para decir día uno. Bueno, ese es súper, súper irregular. Su-i-ta-chi. Pero eso aprenderemos en otros vídeos. Futsu-ka. Mi-ka. Yo-ka. Día cuatro. It's-ka. Así que también con este kanji. Ahí pronunciamos ka. Pero ahora podéis pensar que ji, ni-chi, bi. Así. Ni-chi-yo-bi. Esto significa día o el sol también. El día del sol. Ni-chi. Y para preguntar que día, que día, que día de la semana. Nani-yo-bi. Ya sabes este nan muchas veces. Por ejemplo. ¿Cuál va nán desu-ka? Esto hemos aprendido. ¿Qué es esto? O ima nánji desu-ka? ¿Qué hora es ahora? Ima nánji desu-ka. Así. Esto nan. Para preguntar. Siempre de qué. Y este kanji que ya hemos visto mucho. I de katakana. Que se llama nin-ben. Que significa persona. Y aquí es como kuchi. Boka. Y así. No es muy difícil de escribir. ¿Nan yó-bi? ¿Qué día? ¿Qué día de la semana? Entonces. Si yo pregunto. ¿Kyó-wa nán yó-bi desu-ka? ¿Kyó-wa nán yó-bi? ¿Desu-ka? ¿Puedes contestar? ¿Qué día de la semana estamos hoy? ¿Recordáis? Por ejemplo. Hoy. Aquí es viernes. Ahora estoy grabando este vídeo viernes. ¿Kyó-wa nán yó-bi desu-ka? ¿Kyó-wa kinyó-bi desu? ¿Recordáis este kyo? Esto es repaso de la semana anterior. ¿Kyó-wa nán yó-bi desu-ka? ¿Kyó-wa nán yó-bi desu-ka? Esto es repaso. ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Kyó-wa nán yó-bi desu-ka? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. ¿Kyó-wa nán yó-bi desu-ka? ¿Kin-yó-bi desu-ka? ¿Hashita-wa nán yó-bi desu-ka? ¿Hashita-wa nán yó-bi desu-ka? Si esto es hoy es viernes. ¿Hashita-wa nán yó-bi desu-ka? Claro. ¿Hashita? ¿Mañana? ¿Mañana es sábado, verdad? ¿Hashita-wa doyó-bi desu-ka? ¿Kin-oh-wa nán yó-bi desu-ka? ¿Recordáis esto? Ah, pues esto, perdón, perdón. Esto de otro. ¿Desu-ka? Este pasado. ¿De acuerdo? ¿Desu-desu-ka? ¿Kin-oh-wa nán yó-bi desu-ka? ¿Kin-oh-wa nán yó-bi desu-ka? ¿Kin-oh-wa nán yó-bi desu-ka? Si hoy es viernes. ¿Kin-oh-wa nán yó-bi desu-ka? Jueves. Así podéis ir a preguntar, hacer preguntas y contestar vosotros mismos. Ahora, otra palabra nueva. ¿Hashita-wa nán yó-bi desu-ka? Asa. Asa. Muy fácil, en el hiragana asa. Esto es kanji. Asa significa por la mañana. Por la mañana. Asa. La mañana. No de mañana, de hoy, mañana, sino por la mañana. Asa. Asa. Y... Hiru. Hiru. Mediodía. Hiru. Este kanji. Hiru. Ah, ¿recuerdas? Que hemos estudiado un verbo otro día. Ne-mas. Ne-mas. De dormir. Si yo digo, hiru-ne. Hiru-ne. Un sustantivo. ¿Imaginais qué es? Dormir. De mediodía. Dormir. De día. Hiru-ne. Siesta. Hiru-ne. Así se puede ir como mezclando o combinando. Hiru es de mediodía. Y van. Van. Con este kanji. Van significa anochecer. Por la tarde. Anochecer. O muchas veces traducimos noche. Van. ¿Recordáis? Como decimos cuando encontramos por anoche para saludar, como hora o buenas tardes, es konbanwa. ¿Recordáis? Konbanwa. Este viene de esto konban. Konbanwa. Porque ya es anochecer. Ya está tarde. Como en Japón. Cinco, seis, siete. Ya. Si está. Ya sol está ya muy debilito. Konbanwa. Ya no sería konnichiwa. Konnichiwa es más antes de día. Konbanwa. Ya atardecer. Anochecer. Y de noche. Ya muy noche. Noche ya. Muy oscuro de noche. Yoru. Yoru. Con este kanji. Yoru. Pero ya cuando dice yoru, ya imaginamos ya nada más que para dormir. Yoru es ya de madrugada. O ya yoru. Cuando dice yoru, ya imaginamos once, doce, una de la madrugada, dos de la madrugada. Esa sería yoru. Yoru. Pero por ejemplo, seis, siete, ya es van. Ahora, también sabiendo asahiru, van, yoru, la palabra que hemos visto. Añadiendo esta palabra, gohan, gohan, este es kanji de ham. Gohan significa arroz cocido. Arroz ya cocinado. Porque no es arroz crudo. Arroz crudo, tenemos otra palabra que se llama come. Pero gohan significa arroz, pero cocinado. Pero ese es gohan. Pero también decimos como comida. Comida en sí, decimos gohan. Como los japoneses comen, se comen mucho, mucho arroz con comida. Generalmente, en vez de pan o patatas, arroz es la comida principal. Así que cuando decimos gohan o tabemas, como gohan, no significa que voy a comer arroz, sino que para... Imagínate que voy a comer una hamburguesa. También, ah, gohan o tabemas, porque vamos a comer como comida. Voy a comer. Utilizamos gohan. Pero ahora, muy, muy útil. ¿Recordáis cómo era? Por la mañana, asa. Decimos así, asa gohan. Asa gohan. Desayuno. Asa gohan. Bueno, tenemos en realidad otra palabra también que se llama choushoku, choushoku y estas cosas. Pero por ahora, para no confundir y para que sea más fácil, desayuno. Para mañana, y gohan. Asa gohan. Entonces, si imagináis que es almuerzo. Hiru gohan. Hiru gohan. Almuerzo. Y la cena. Ban gohan. Ban gohan. ¿Ve? Ya has aprendido para decir asa gohan, hiru gohan. Así, muy cómodo. Y vamos a aprender otro verbo. Solamente verbo es esto, así. Tabe mas. Tabe mas. Ta. Esto es kanji de ta. Pero fijasteis, cuando yo enseñé en gohan, fíjate que parece. Parte izquierda de gohan, se parece mucho, ¿verdad? No es exactamente lo mismo, porque esto es como, utiliza como una parte de kanji, heng. Heng. Han, que significa, porque tabemas significa de comer. Tiene algo que ver con la comida, o comer, o alimentos. Y esta parte derecha, este kanji solamente existe también, pronuncia han. Por eso aquí pronunciamos han. Bueno, sobre kanji explicaré también mejor en otros vídeos. Bueno, pero tabemas utilizamos este kanji. Para personas más adelantadas, puede escribir con esto, tabemas. Este tabe, ta, también se pronuncia shoku. De ahí viene, por ejemplo, para desayuno, yo he dicho asa gohan, ¿recordáis? Pero a la vez yo estaba diciendo, sirve también decir choshoku, ¿recordáis? Porque este asa, este kanji, puede pronunciar en onyomi chou. Así que escribiendo esto más esto, choshoku. Bueno, estos son para personas un poquito más adelantadas. Choshoku, también desayuno. Pero igual puede decir asa gohan. Así que esto puede pronunciar ta o shoku. Esto igual pasa con almuerzo. Chushoku, con la kanji de hiru, chushoku también. Bueno, eso es un poquito más adelantado. Bien, ahora, por ejemplo, bueno, antes de hacer como test, por ejemplo, si yo digo,月曜日 no asa, ¿qué crees eso? 月曜日 no asa. 月曜日, ¿recordáis? Eso es lunes. 月曜日 no asa. Asa era por la mañana, ¿verdad? Eso significa que lunes por la mañana. 月曜日 no, y necesitas ahí poner partícula. 月曜日 no asa. Y también recordáis que hemos aprendido cuando aprendimos horas. Bueno, también voy a poner este video en link abajo. Gozen y gogo. ¿Recordáis? Gozen por la mañana, como a, m, gogo por la tarde. Si yo digo, doyobi no gogo, doyobi no gogo, ¿qué significará? doyobi, sábado, doyobi no, una partícula, gogo, gogo, por la tarde, p, m, doyobi no gogo, por la tarde, sábado por la tarde, doyobi no, gogo. Así se puede juntar con getzyobi, kayobi, suyobi. Si yo quiero decir, harás diez este lunes, o lunes harás diez. Sería getzyobi no yuji. Getzyobi no yuji. Así se puede utilizarlo. Por ejemplo, miércoles, miércoles por la noche, miércoles por la noche. Piensáis cómo es, suyobi no, ban, suyobi no, ban, así. Ahora, si yo quiero decir, yo como almuerzo, el almuerzo, ¿recuerdas? A las dos, ¿cómo diría? Primero piensas, antes de que yo diga, ¿ya? Watashi wa gogo niji ni, hiru gohan o, tabemas. Watashi wa gogo niji ni, hiru gohan o, tabemas. ¿Recuerdas que hemos aprendido en semana pasada? O, uo, escribimos uo, pronunciamos o, ese es complemento directo. Tabe mas, comer algo. Hiru gohan o, tabemas. Comer almuerzo. Comer almuerzo. Hiru gohan o, tabemas. Gogo niji ni, hiru gohan o, tabemas. Como, dos de la tarde. Donde pasa si. Si yo pregunto, Nanji ni, bán gohan o, tabemas ka? Nanji ni, bán gohan o, tabemas ka? Akio la tu comesta cena. Si yo digo. Nichi yo bi no yoru, nanji ni ne mas ka? Nichi yo bi no yoru, nanji ni ne mas ka? Nanji ni, akio la. A que hora te acuestas? Domingo por la noche. Nichi yo bi no yoru. Cogisteis bien? Nichi yo bi no yoru. Nanji ni ne mas ka? Espero que ya ha escogido bien. Ahora vamos a hacer test. Examen de cinco. Cinco preguntas. Esto si que yo no voy a traducir en español. Ni no voy a, no voy a ayudaros. Bueno. Yo quiero que hagáis dictado. Dictado de mi pregunta. Tal como está. Yo pregunto y quiero que escribáis. Y después contestas según tú. Según tú, vale? Bien, pero una ayuda. Que como yo he dicho en la parte de explicación. Bajo de este vídeo. Cuando abres. Bajo. Voy a dejar escrito. Esta pregunta es escrito. Pero esto yo no quiero que veas desde el principio. Yo voy a confiar. Voy a confiar en vosotros. Primero intenta hacer solamente con oído. Y después, ya para, como hace este dictado, para ver si hay ese escrito bien. Si quieres autocorregirte, puedes hacer eso, ¿vale? Puedes mirarlo. Pero primero vamos a intentar hacer con oídos. Primero intenta hacer con oídos. Primero intenta hacer con oídos. ¿Verdad? 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 Así aprendes y si tienes muy buen nivel Puedes escribir con canji y todo ¿Os ha gustado este vídeo? Si os pareció que es útil y que estáis aprendiendo Por favor, me daría mucha alegría de que me das like Y también suscríbete en mi canal Y si tenéis algunas dudas, sugerencias También podéis escribir debajo de este vídeo en comentario Yo mo doma arigatouzaimashita Ja mata ne Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!